En el Auditorio de la Casa de la Cultura, en el municipio de Tuluá, se dio apertura a la Feria del Libro con el Corazón del Valle como sede del magno evento que se realiza por estos días en la ciudad de Cali. El periodista y escritor tulueño Robert Posada tuvo la oportunidad de dialogar con los asistentes sobre su más reciente obra, La Familia Real. Bueno, antes que nada, muy agradecido con la Feria Internacional del Libro, con sus organizadores, primero por traer este Festival del Libro y la Lectura a Tuluá y segundo por permitirme nacer parte de él. Siempre será un placer uno poder compartir con el público, poder compartir con los lectores, además cada experiencia es única y hablar sobre las obras, sobre la construcción narrativa, sobre lo que significan estos espacios para nuevos escritores, pues es una delicia. Yo me encuentro fascinado con que Tuluá sea sede de este Festival del Libro y la Lectura, además porque no solamente se va a hablar de literatura, sino que también hay talleres y va a haber una programación de cine francés muy interesante. La invitación es para que todos los tulueños aprovechen estos espacios, que no se dan todos los días y qué bueno que podamos disfrutarlos. Robert Posada sostuvo una charla entretenida y divertida con los asistentes al Auditorio de la Casa de la Cultura sobre su trabajo literario, sobre periodismo y sobre la importancia de que las personas le dediquemos tiempo a leer. Pues siento que las personas disfrutaron de la charla, conocieron un poco más del autor, de lo que ha sido su trabajo y bueno, digamos que la gratitud es hacia ellos, que sacan de su tiempo para venir a escucharnos y que también sacan de su tiempo para aprovechar el ocio leyendo nuestros libros. Recordemos que Tuluá es una de las sedes de la Feria Internacional del Libro y hasta el próximo 20 de octubre se desarrollarán varias actividades. Vamos a estar el viernes 18 a las 7 de la noche en el Boulevard del Río en Cali, en el marco de la Feria Internacional del Libro, presentando la novela allá en Cali.